llegamos a la sucursal del cielo manito ya sabe que tiene que cortar bien mire esa es la casa de mamá rosy fila que ya es jodida manito pórtese bien pórtese como gente o yo hombre no se preocupe mi peso tranquilo que esta señora se va a encantar conmigo está hacer esa piel esta sonrisa esta alegría de todo de todo pero la vieja vive bien vive sabroso vamos pues con todo vamos a inaugurar la casa vamos con todo manito siga y pila fue chabacán mamá rosy hola joncito cómo está hola mi ama bien o no cómo está mi dama hola joncito cómo estás y para mí no hay besito y este dónde te lo encontraste presenta el chabacán tranquilo tranquilo que yo respondo yo respondo yo soy el hombre que vengo con él con jj y como usted es tan querida con el pues es simplemente que nos vamos a quedar dos nochecitas nomás o yo espere a ver todo aquí es más sabroso yo como así como así que te vas a quedar aquí pero quien te dijo que te podías quedar aquí como así que dos días te vas a quedar aquí no entiendo jota tuvo que haberle dicho recuerda de que ya ya estoy aquí aquí me quedó más que no conozco cali dos nochecitas nomás no se preocupen que aquí la vamos a pasar de los lindos hoy es sábado y nos vamos a rumbear también o rumbeamos aquí una cervecita y ese lo bueno es que la casa está sabrosa está chévere no no vení pero como así te va subiendo ahí que te pasa no te va a tocar irte por ahí por donde entraste por ahí por donde entraste te me vas porque yo no te voy a tener aquí ni dos minutos tengo dos minutos contigo ya estoy aburrida a mi hija pero como lo marchar así que pena no no esto está mal hecho y ya que lo dice así no esto no se hace mía no madre pero no lo ven los confianzudos y eso acabando de llegar entonces qué tal tenerlo hasta mañana aquí no puede hasta hasta se me acuesta en la cama pero será que usted le ha dado confianza por eso hace lo que hace yo no lo conozco yo no lo conozco no lo conozco ah bueno ya es un problema mía ya es un problema mejor me voy a ir a hacer mi oficio acá arriba bien abuela eso gracias o yo gracias hoy le voy a regalar una en agua le regalo allí estoy yo gracias 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 oye 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 vení quien te dio permiso de comerte ese helado porque me estás me estás comiendo los helados qué te pasa chavacán es que usted es poco helado que tiene la nevera yo le estoy ayudando porque usted no puede comer todo poco helado desde hace años está sabroso yo bien sabroso que arroz está que me vas perdí una amiga por el abuso pero ganó un helado que te pasa chavacán es que me vas perdí una amiga por el abuso porque me va a ir a la